Bien, otra de las funciones que vamos a ver es el medio sí. Recuerden que nosotros tenemos la función sí, la cual ahora vamos a aprender y vamos a utilizar mucho, lo vamos a utilizar esta clase y la que sigue antes del parcial. La función sí condiciona a las otras funciones. A ver, ¿qué quiero decir cuando yo hablo de funciones anidadas, como les explico en la clase? Cuando hablo de funciones anidadas me refiero a que junto o anido varias funciones. En este caso todos sabemos cuál es la función de un promedio. Sumo los números y los divido por la cantidad de números, ¿no es cierto? Bien, en este caso, no sé, sumo 1 más 2 más 3 y si lo voy a dividir, o sea, igual resultado, dividido 3. Son 3 números. Bueno, en este caso eso sería un promedio. En este caso, promedio sí sería, yo sume 1 más 2 más 3, pero lo divida si esos números cumplen con una cierta condición. Aquí voy, por ejemplo. Yo voy a sacar el promedio sí, los meses desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Por ejemplo, en la luz sí cumplen con una condición. Por ejemplo, vamos a poner, vamos a poner promedio sí de luz, por ejemplo. En este caso vamos a poner igual. Todas las funciones las empezamos con igual. Igual, promedio. Por paréntesis y le voy a decir, el promedio en este caso va a ser la luz, entonces voy a seleccionar desde acá hasta acá. Este es el rango que yo voy a utilizar. Punto y coma en el caso, recuerden que yo les dije que era punto y coma, dependiendo el tipo de Excel que ustedes tengan. Puede ser coma también, ¿sí? Eso chequeenlo porque cuando ustedes abran y desplieguen, fíjense que acá a mí me marca punto y coma. Si fuese otra versión de Excel, me marca acá que tiene que haber una coma. Acá le voy a dar el criterio. Le voy a decir a la máquina que quiero que me saque el promedio sí. Punto. Sí. Me saque el promedio sí de esta celda. A esta celda se cumple lo que yo le diga. Entonces, en este caso yo le voy a poner que me saque el promedio si todos los números son mayores a, por ejemplo, 50. Voy a cerrar. Y voy a apretar entra. Como en este caso todos los números son mayores a 50, me da este promedio de luz. Mi promedio de luz es esto. Ahora, lo que ustedes ven es que me dio un número común. No se preocupen. Si yo voy a hablar de números de dinero, entonces en este caso yo lo que voy a hacer es darle formato de dinero. El formato de dinero es este. Mi promedio de estos gastos de 300 más 100 más 600, bla, 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 dividido es 428 con 57. Eso es más o menos lo que yo gaste. Si, en promedio en estos 6 meses, 7 meses. Ahora, si yo por ejemplo quiero hacer el promedio de luz, pero si mi gasto es mayor a 100 o no sé, a 600 por ejemplo. Entonces vamos a poner promedio. Promedio, si, de luz, no sé, yo se los escribo para que sepan, mayor a 600 por ejemplo. Va a ser de esta manera. Igual. Promedio, punto, si, abro paréntesis, desde acá hasta acá, punto y coma. Es mayor a 600. Cierro paréntesis. Enter. Y me dice que entre los mayores a 600 debe haber sumado solamente 800. En este caso no hay un promedio para hacer, porque es un solo número. Si yo hubiese puesto 500, mi promedio es 700. ¿Sí? Porque estaría tomando el número 800 y el número 600. ¿Por qué no toma 500? Porque yo le dije mayor a 500. Si yo digo mayor o igual a 500, fíjense cómo cambia el número. ¿Por qué? Porque también me toma 500, 600 y 800. Presten atención con los números en base a, yo le digo que es mayor, menor o mayor, igual. En este caso vamos a hacer solamente mayor a 500. ¿Sí? En este caso. Esa sería la parte de promedio sí. Recuerden que promedio sí es parte de una función. Entonces decíamos anidada de los sí. ¿Qué quiero decir anidada? Que junto dos son más funciones. Lo que yo les explicaba. En este caso entonces una función anidada me estaría dando como resultado que además de devolverme la parte de promedio va a cumplir con la función sí. O sea que va a estar condicionada. Me va a devolver un resultado si cumple con lo que yo le digo. Si no cumple con lo que yo digo no me va a devolver un resultado. Va a poder, va a pasar seguramente como por ejemplo como nos había pasado acá en moda de gas. Que no nos había dado un resultado porque no había un resultado para darnos. No siempre que no nos dé un resultado para dar, es decir que esté mal. Al contrario. Tiene que ser un resultado nulo o un resultado cero. Eso indica que está bien realizado el ejercicio. Ahora a continuación vamos a ver entonces la función sí.